¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les dejo el video de guía de Monet de Pink Floyd, pero ahora en el bajo. Muchos se preguntarán si dejaré de tocar la guitarra. No. Voy a seguir subiendo tutoriales y video guías en guitarra, pero ahora agregaremos una sección más que es para el bajo. Así que si tienes algún amigo bajista o el bajista de tu banda quiera aprenderse unas rolas, dile que se venga para el canal del Richie. En fin amigos, espero les guste y les sirva de mucho. Recuerda que aquí abajo en la descripción te dejo el link del tutorial de esta canción y también te dejo el link de mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Estoy como arroba el Richieoficial. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que quieras decir, ve a Twitter, déjame tu tweet y lo contestaré lo más rápido posible. Pero ahora sí, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!